Hola mi gente creativa de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy te traigo un dibujo super, super increíble y yo sé que les va a encantar Así es, vamos a dibujar a Christopher Vélez, el integrante de Ciencio al puro estilo de Disney Empecé boceteando su cuerpo y su rostro Añadiéndole sus rasgos característicos Pero al estilo de Disney Christopher Vélez Muñoz nació el 23 de noviembre de 1995 Más conocido como Christopher Vélez Es un cantante de origen ecuatoriano, miembro de la banda Ciencio Conocido luego de su participación en el programa La Banda Y ser uno de los cinco chicos seleccionados para conformar Ciencio Chicas y chicos, cabe recalcar que yo soy una gran fan de Ciencio Me encanta mucho sus canciones y sobre todo su historia porque ellos empezaron como nosotros chicos normales con un gran sueño Una vez que ya tuve todo el boceto terminado de Christopher, lo siguiente que hice fue tomar pinturas acrílicas para poder pintarlo Y empecé a pintar el rostro de Christopher No sé, en este momento está quedando horrible Pero si uno le da sombras y luces y empieza a jugar con los colores ya vas a ver que va a quedar super En serio, y más el delineado, ustedes saben que es el toque mágico para cualquier dibujo ¿Se dan cuenta como cambia el dibujo? Luego tomé colores y empecé a pintar los ojos También las cejas Y empecé a delinear Todo su rostro Le di un poco más de sombra con café Y luego empecé con el cabello Christopher es el mayor de los cinco chicos de Ciencio Y fue el primer miembro en entrar a la banda Es considerado el más hablador del grupo Practica skateboarding, canta y compone Su banda favorita es sin bandera Y colecciona gorras y su color favorito es el rojo Y este es el resultado ¿Verdad que está super, super fácil dibujar a Christopher Vélez al estilo Disney? Espero que te haya encantado el video y que le des una manito arriba No olvides suscribirte y nos vemos en la siguiente creación Bye